Bueno, hemos hecho un problema en el que tú dejas caer una masa por un plano inclinado y un coeficiente de rozamiento ¿vale? Y ahora yo te pregunto hemos planteado la fórmula PX, PI, N-P igual a 0 N, hemos despejado la aceleración y ahora yo te pregunto ¿cuál debería ser? No Calcula el coeficiente de rozamiento para que el cuerpo no caiga si fuera hielo eso va a deslizar seguro pero si haces una superficie cada vez más rugosa va a llegar un momento en que ya vimos que el coeficiente de rozamiento eran las rugosidades la fuerza que tenía que hacer por la rugosidad que había va a llegar un momento en que estas rugosidades se van a montar una encima de otra y eso se va a quedar ahí fijo no se va a mover ¿vale? y hay un nivel de rugosidad que es el coeficiente de rozamiento a partir del cual eso se queda ahí pillado y no cae no desliza ¿vale? entonces para que no se mueva ¿qué tiene que pasar? que la aceleración sea cero si la aceleración es cero no se mueve entonces sería la misma fórmula esta solo que aquí también sería cero px menos fuerza de rozamiento igual a cero o sea n menos p y tenía que ser cero esto no cambia y lo que cambia en el eje x es que px menos la fuerza de rozamiento tiene que ser cero es decir que px tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento la fuerza con la que tira para abajo el peso tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento para que se quede en el mismo sitio igual que n menos p y tiene que ser cero para que se quede así ¿vale? entonces nosotros ¿qué número cogimos antes? ahora lo que nosotros podemos saber la masa y podemos saber el ángulo ¿vale? sabemos ya porque lo hemos deducido del enunciado que la aceleración es cero pero lo que no sabemos es coeficiente de rozamiento entonces yo digo ¿cómo me la maravillaría yo? pues yo digo que hago lo mismo de antes es que no sé dónde borrar no sé dónde borrar yo creo que el dibujo ya lo puedo borrar el dibujo lo tiene tú copiado yo hago lo mismo que antes calculo px que sería hemos dicho que la masa es 5 por g por el seno del ángulo 24,5 newton pi sería 5 por 9,8 por el coseno del ángulo 42,44 newton ahora yo diría que n es pi o sea que n es 42,44 newton y que el peso de x que es 24,5 menos la fuerza de rozamiento que es mu que no lo sabemos por n tiene que ser ¿vale? entonces de aquí de espejo me quedaría 24,5 igual a mu por 42,44 y mu sería 24,5 partido 42,44 0,567 fíjate que es muy grande en todos los ejercicios que hemos hecho nosotros el coeficiente de rozamiento siempre es 0,1 0,2 0,3 para que no se mueva una masa tiene que rozar mucho tiene que ser muy rugoso un velcro vamos tienes que poner ahí para que no se mueva pero la clave es esto que la aceleración es 0 una vez que sabes que la aceleración es 0 sabes que aquí tienes que poner un 0 o sea aquí no hay aceleración hay que calcular otra cosa distinta y esto es lo que le quiero enseñar yo al programa